Sí, bueno, como ustedes saben, Precio de Cuidado es un programa de alcance nacional que justamente se plantea desde la Nación, desde la Secretaría de Comercio Interior, un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados en justamente precios de más de casi 400 productos y en Santa Fe en particular hay 7 cadenas de supermercados que han adherido al programa de Precio de Cuidado. Esto nos lleva a entender que es importante que los vecinos y las vecinas de la ciudad puedan tener un acceso rápido, fácil y ágil, por eso le pedimos al municipio que tenga un link directo de Precio de Cuidado también en su página por una parte y por la otra que en Derechos Ciudadanos haya un área específica para reclamos en el caso de que haya desabastecimiento de este tipo de productos.